Es una decisión del gobernador que se gestionó ante Aerolíneas Argentinas, ha tenido inmediata respuesta de su presidente Pablo Seriani, de ANAC, y del ministro Meoni, ministro de Transporte. Se postregaron los vuelos regulares. Entonces nosotros, la provincia, decidió poder repatriar con vuelos especiales. Es la única provincia que está operando con vuelos de Aerolíneas Argentinas a Austral. Hoy viernes ingresa otro vuelo y se prevé que para todos los viernes de octubre pueda un embraer de la compañía aérea de bandera de Aerolíneas Argentinas ingresar a la provincia y ese mismo día retornar para aquellos que no son de Chaco y quieran volver a la provincia de Buenos Aires porque aterrizan en seis a operas de ahí. Sí es muy probable que el viernes 2, viernes 11, viernes 18 y viernes 25, si no me equivoco en el calendario, son esas fechas, vamos a tener vuelos de Aerolíneas Argentinas a precios muy económicos. Para gente, bueno, hay algunos que lamentablemente han pedido trabajo, cuestiones familiares, cuestiones sanitarias, cuestiones de salud, de tratamientos oncológicos que se tienen que hacer controles en Buenos Aires, aquellos que se están haciendo tratamiento ahí. Así que son diversas situaciones que hay que atender y en eso pensó el gobernador y bueno, eso nos permite también mantener activo el aeropuerto nuestro, la Ciudad de Resistencia. Gracias.